Música 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 Bonsoir, vous connais un... un, 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 le terme L'expression Brhužüssel est à Matei Rose C'est ça, c'est ça Matei Rose Alors, l'option Deux options Mme qui m'en passait un homme Mme les diseten pour la raison, il ne fallait pas Il ne faut pas pas g爐ter un No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No importa, no importa. El cari sabe o sabe o sabe o sabe? Así es como la apariencia. Ellos tienen que comer. Ellos tienen que comer. Entonces podría ser bueno. ¿Puedo comer con los huevos? 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 Quieta con los huevos JESSICA. ¿Puedo comer con los huevos? ¡Qué es esto! ¡La minera en final! Quien el tiempo tiene que comer la gente. Jcuss que poquito con los huevos. Aquí está la comida. Dizo. Comparte. la luz tu sabes con tu sabes la calyx la cura la befe por calyx la calyx la cura la calyx la cura la calyx la cura la mamá me danse para tu y la toma de la cama danse la calyx la cura la calyx la cura la calyx la cura la calyx la cura le tigre y una techia 기 jarもの auto la calyx ar side se realic la calyx la calyx la calyx ¿Sabes lo que es el malbaro? Es que cuando llega a su mano, trape la flea y después... Eso es el malbaro. ¿Tienes un malbaro? ¿Tienes un malbaro? Yo soy un malbaro. Yo soy un malbaro. ¿Tienes un malbaro? ¿Tienes un malbaro? Son madame, tal vez... ¿Tienes un malbaro? ¿Tienes un malbaro? ¿Tienes un malbaro? ¿Tienes un malbaro? ¿Tienes un malbaro casi? Si offran un malbaro casi alto. lista, pumped... Pequemos mette peur de leche, Solo le unir, el mismo, el jugo. De la gasolina donde pude, robar la gasolina. Para después de lo que tienes, no hay ni de rato. No, no hay ni de rato. La bouchon, ¿de dónde? Para que coberte está bien? Vamos a la bouchon a lo largo, Cuerda, bei de barbilla. Bueno, ¿se puso de vapor, oberta? ¿Qué es el paciente? ¿Qué es el paciente? El paciente quiere hacer hijos y tiene un pecado caribola. Sí, cuando se ponen la pata de bolas, se ponen a un pecado caribola. ¿Qué es el paciente? ¿Cuál es el paciente? No se ponen a los hijos, no se ponen a los niños. En este momento, la vida es cierta. Vida, todo se va a hacer. Y no, sí, no se ponen a los hijos. Le paciente tiene un pecado. Por ejemplo, me dijeron. Si puedo decir que los hijos me dicen que los hijos no tienen nada. Si, ¿no yo? ¿Tus hijos de mi sector y no? Sí, eso es otro. Es nuestra situación. Entonces, ¿no? Siempre. También yo siempre. Así, tengo una suscripción con la garcía al dark. ¿Puedo ayudar a la familia? Hay que vivir la familia, todo el mundo vive Todo el mundo es habillado, todo el mundo vive ¿Puedo hacer esto en carrera frontera? ¿Puedo hacer esto en más salero? ¿Puedo hacer un pequeño pozo todo dentro? Es un embruvado Ah, es un embruvado Es un embruvado Es un embruvado ¿Qué es el abrimón? ¿Puedo hacer esto? ¿La pez? ¡Puedo hacer esto en la cama! Porque el de la cama, para que se planten ¿Puedo hacer esto? es bueno para hacer la confitura, para hacer la confitura mira la pata, como son los ojos la pata, el corpón, el cou todo lo que dice el aspecto de los ojos también la azela ¿Como ha hecho el aspecto? donde hizo el aspecto? donde se hace la vivienda la vivienda la vivienda se lo ponen a todo pero es el aspecto que hace la vivienda entonces, ¿de acuerdo? ¿Como ha hecho el aspecto? ¿Esto es el aspecto? ¿Como ha hecho el aspecto? ¿Como ha hecho el aspecto? ¿Cómo se llama? ¿Puedes ver cómo se llama? ¿Puedes ver cómo lo es? ¿Quieres ver cómo lo es? ¿Puedes ver cómo monta? ¿Tienes que hay un canal austral? ¿Sí, ¿sabes? ¿Cienes que hay un canal austral? ¿Puedes ver un canal austral? ¿Puedes ver un canal austral? ¿Cuál es mi familia? ¿Cienes? ¿La Réunion? ¡Ah, es bien hecho! ¡Ah, es bien hecho! ¿Puedes comer en un instante? ¡Sí, el pan! ¡Eso, es mi pan! ¡La pasta! ¡Gracias! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!